Hoy vamos a hablar de los fallos que muchos de vosotros a lo mejor también habéis cometido. ¿Qué pasa feliz? Bienvenidos a un nuevo vídeo de PapiFitTV y antes de nada os deseo un feliz año nuevo que sea mejor el año pasado y que lo paséis muy muy bien escenario con mucha salud. Bueno gente como dije en intro hoy vamos a hablar un poco de los fallos que todos hemos cometido al comenzar Rise of Kingdom porque la verdad que a lo mejor hay alguno que comienza ahora ve ese vídeo y le va a ayudar y para los no escribirme en los comentarios si ya me habéis hecho ese fallo porque la verdad que me gusta reflexionar un poco de cómo ha pasado el juego de cómo hemos comenzado y esas cosas como veis aquí tengo una cuenta que es mía con 50 millones de poder esta cuenta que es en farm no es farm es una secundaria pero detrás hay una historia que a lo mejor también te ha pasado a ti y es que vamos aquí a los personajes tenemos PapiFit que es la cuenta principal y tenemos PapiFit2 como ya ves la secundaria pero en su momento cuando yo comencé el juego PapiFit2 era PapiFit1 o sea esta cuenta no existía porque he hecho otra cuenta porque he hecho algunos fallos como para atrás como subir o meter genéricas a Cleópatra donde está esa Cleópatra aquí está Cleópatra yo al comenzar el juego no sabía mucho del juego la verdad en su momento no había tantos youtubers para ver los fallos que tiene o las guías de cómo se juega el Rise of Kingdom y yo a lo loco le metía genéricas por ejemplo a Cleópatra o también a César en su momento también lo metí porque me salió de taberna y la verdad que reventé mi cuenta o sea PapiFit2 que en su momento era el 1 reventé esa cuenta y comencé malísimo o sea fatal todos los legendarios que tuve le subían las habilidades a lo loco y en su momento lo que hay ahora o sea desbloquear o sea desbloquear habilidades que solo quieras subirte el 1 o solo quieras subir el 1 y el 2 depende de la habilidad que vale la pena subir antes y luego vas comenzando avanzando y yo pues subía las habilidades a lo loco tenía las 4 desbloqueadas y un lío la verdad que un lío por eso lo que hice yo es pues comentar otra nueva cuenta que es luego aún mejor dicho ahora es PapiFit1 y por eso primer fallo que hice yo pues meterle genéricas a Cleópatra y a César no hagas eso no hagas eso es una tontería si has hecho eso también escríbeme en un comentario que los leo yo siempre por ahí abajo luego fallo número 2 como dije yo antes bueno ahora ya no es tan grave como antes pero en su momento yo ya llevo 3 años jugando esto de desbloquear las habilidades no la había ahora si sube las habilidades pues no va a sonar porque si quieres subirla una pues la bloqueas aquí la guardas y ya está o sea se arregla se arregla sin problemas luego también otro fallo que a lo mejor hace mucha gente ahora también o sea que siguen haciendo es pues pues los comandantes de la taberna que está aquí abajo en los cofres dorados te salen también comandantes legendarios pero que la verdad no vale la pena subir o sea bueno a lo mejor esta martel que puedo decir bueno lo puedes subir pero si eres un free to play deja las manos de martel porque solo lo vas a poder usar en KBK1 y en KBK2 y la verdad que a lo mejor ni lo vas a terminar porque un free to play más o menos demora 6 a 8 meses para sacar la pericia y luego viene KBK3 KBK4 que eso ya seguro seguro que no vas a usar martel así que mejor te ahorras las genéricas por ejemplo para YSG YSG comandante super útil que aún yo lo sigo usando o sea yo lo saco putica con YSG y es uno de esos comandantes que tienes que priorizar o sea un YSG si lo puedes priorizar ahí si que le puedes meter tus cabezas pero si eres free to play lo mejor es te vas ahorrando hasta que tengas las cabezas necesarias para terminar tu comandante que quieras subir o sea si tienes no metas siempre bueno ahora tengo 10 lo meto bueno ahora tengo 5 lo meto no vas ahorrando porque igual te sale un comandante nuevo ahora que vienen los arqueros en algunos meses y dices hostia ese comandante es super bueno ahí se le meto así que mejor vas ahorrando y cuando tengas tus cabezas para subir un comandante lo meto bueno ese otro fallo que mucha gente hace no metas genéricas a estos comandantes no la metas la verdad que no vale la pena porque no lo vas a usar al largo plazo y si eres ballena pues la metes en martel porque lo puedes meter sí pero no lo vas a usar en KBK3 porque eso ya no vale la pena bueno no sé si en KBK3 se pueden usar a Zenobia me parece que no igual en KBK3 lo puedes usar aún eh no sé si en KBK3 Zenobia creo que aún no está Flavio tampoco creo que esos comandantes no están ya porque lo cambiaron si no me equivoco si me equivoco me lo escribí también en los comentarios pero creo que lo puedes usar en KBK1 KBK2 y igual KBK3 pero no estoy seguro no estoy seguro porque a ti la taqueta tampoco está en KBK3 igual Zenobia y los otros tampoco así que igual lo puedes usar en KBK1 KBK2 y KBK3 pero si eres ballena si no eres ballena no metas genéricas bueno luego seguro que te vas a preguntar bueno papi si tú que haces con esta cuenta con 5 millones bueno esta será mi secundaria o es mi secundaria donde yo meto eh tropas en banderas en rally etc etc y ahora que te voy sacando también eh bueno tengo T5 de infantil ya tengo estoy sacando las de caballería luego voy a jugar con dos cuentas también en pvp o sea voy a sacar con eh con 10 marchas jugando las dos porque si no sabéis si tenéis aún plus tax y tenéis otra cuenta la aunque la tengan vinculada o sea yo la tengo las dos vinculadas están en la misma en la misma contraseña están vinculadas con mi cuenta y si tienes plus tax y va jugando con la versión versión de PC la puede jugar a las dos juntas eso es lo que hago yo bueno claro tienes que tener un monitor grande o dos minutos porque si no eso te va a poner muy chungo pero igual te puedes jugar con plus tax y la versión de PC y puedes jugar aunque tengas las cuentas vinculadas las puedes jugar nada ese es el vídeo de hoy comentar abajo si también habéis hecho esos fallos me interesa y os leo siempre y si te ha gustado ese vídeo darle like y seguirme dale el botón de seguir porque voy a subir este año es un año nuevo así que me voy a empeñar a subir dos vídeos cada semana y si la verdad me da tiempo subo tres lo que me falta son las ideas pero igual me puedes escribir si tienes tú una idea o si quieres saber oye papi si cómo funciona eso oye tengo una pregunta de aquí a aquí o me vienes al discord que también tengo discord y me preguntas por ahí así que gente pasarlo bien disfrutar de si tienes vacaciones que pronto son los reyes aquí no hay reyes pero pronto son los reyes y nos vemos en otro año adiós pasarlo bien